La gasolina ha escaseado Sin embargo, el ingenio mexicano no ha perdido la oportunidad para mofarse de la situación que se vive en el país, y con la creatividad que los distingue comenzaron a hacer memes. A través de las redes sociales varios cibernautas dieron rienda suelta a la imaginación para satirizar el desabasto de gasolina en México, y para pasar mejor el rato en lo que se logra la estabilidad de combustible. Te dejamos los mejores memes por supuesto, no podía faltar la tradicional imagen del personaje humorístico Kiko, otros aprovecharon que el día de ayer vinieron los reyes magos para pedir un poco de ese líquido. ¿Qué hace andar a los automóviles? Algunos cibernautas bromearon con el tiempo en que la gasolina estaba barata y siempre disponible para los usuarios. Un usuario creativo realizó la imagen del dios de la gasolina, al que bautizó como, huachicoyotel, en referencia a la práctica de hurto de combustible. Sin duda, el mexicano sabe muy bien cómo reírse de la desgracia propia, ya que sin importar la situación siempre habrá memes. Con información de La Silla Rota, Milenio y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.